Uno, dos, tres, seis Pa-pa-ra-pa-pa-pa Audio está listo Vale, vamos Todos en la misma Uno, dos, tres Hola Buen día 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 Perdido estoy en tu ciudad La gente ya no me habla más La lluvia me empieza a mojar Por eso yo me voy al bar silbando La lluvia me empieza Y ahí es cuando te veo llegar tranquila Tu mirada tan tierna está flotando Yo me pregunto, quiero ser tu amigo Que al primer beso ya vuelo contigo Yo me pregunto, quiero ser tu amigo Yo me pregunto, quiero ser tu amigo Yo me pregunto, quiero ser tu amigo Gracias Bueno, nosotros somos Floristería Es un proyecto que nace aquí en Barcelona Y esta última canción se llama Vía la guetana Ahora vamos a tocar la siguiente canción De esta historia de amor Que se llama Invítame a tu jardín Por eso invítame a tu jardín Quiero volar contigo Quiero volar contigo Invítame a tu balcón Quiero fumar Cuéntame historias de amor Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Cuéntame tu obsesión Quiero charlar contigo Quiero charlar contigo En la montaña Quiero volar Invítame a tu jardín Quiero volar contigo Invítame a tu balcón Quiero bailar Cuéntame historias de amor Quiero bailar Cuéntame tu obsesión Quiero charlar Ya no hay más humor Solo hay amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¡Gracias! 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 Estos básicamente son temas que están pseudo-definidos, pero que hay lugar, un hermoso lugar a la improvisación, ya sea en los solos de Lucas o en las estructuras rítmicas, hay mucha, mucha improvisación que creemos en eso, entonces los temas no son siempre iguales, cambia tanto a veces alguna parte de la letra como alguna figura rítmica o obviamente los solos son improvisados también, y creemos en eso, entonces que lo tengan en cuenta, que está bueno. Ahora van a venir los sustentos del arte con ustedes. Elba, John Moré. Vale, este es un tema que se llama Back to the Moon. ¡Gracias! Baby, sorry you are sleeping, wake up, cause my heart is beating, I want to ask you. Won't you come back, back to the moon. Won't you come back, back to the moon. Oh baby, please don't go, so far away, I beg you, you understand how I feel. Oh baby, please don't go. Baby, sorry you are sleeping, wake up, cause my heart is beating, I want to ask you. I want to ask you. Won't you come back, back to the moon. Won't you come back, back to the moon. Oh baby, please don't go so far away I beg you, you understand how I feel Oh baby, please don't go Oh baby, please don't go Oh baby, please don't go Oh baby, this mi estuvo desaffinado todo el concierto Siempre igual, boludo Bueno Vuelan pájaros en tus sueños, nena Vuelan pájaros hacia un mundo mejor Y voy volando en la avenida Avenida Libertador Ahora soy tranquilo, ahora soy tu amigo, ahora soy mucho mejor Vuelan aves negras en tus sueños, nena Vuelan aves negras, nena Vuelan aves negras y ahora soy peor Y voy volando en la avenida Avenida Libertador Ahora estoy tranquilo, ahora soy tu amigo, ahora estoy mucho mejor Vuelan aves negras en tus sueños, puto, ganas en tus ejails Vuelan aves negras Ahora estoy tranquilo Ahora soy tu amigo Ahora estoy mucho mejor Ahora estoy mucho mejor